hola hola parceros cómo están muy buenos días buenas tardes y muy muy buenas noches cómo están bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo para el canal un abrazo para cada uno de ustedes muchachos muchas gracias por su colaboración por su apoyo por sus comentarios muchachos un abrazo bien grande de aquí medellín colombia bien fuerte listo muchachos estoy aquí en esta empresa vea allá está mi trabajo acabo de salir de aquí esta oficina hacer el pc firmar los papeles y vamos pues por el camión vamos que lo tengo allí 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 en el garaje lo tengo aquí firmando los papeles entonces vamos por él por el cabezote que le hicimos acá el cabezote o la cabina allá allá en el trailer cargando y todo eso ya que viene a ser uno arreglos pesa aquí en el taller esperemos que no pase el carro que no vayan a atropellar entonces aquí está en el taller en el garaje creo que pues que ya me lo arreglaron vamos a ver qué me dice el parcero aquí entonces que ya está listo el carrito así pana ya está listo ya estoy aquí relajado si eso veo relajado claro pues que no hay como trabajo aquí en este garaje parcero que si ahí poco a poco a bueno listo muchas gracias bueno aquí les tengo para la belleza como pues que éste ya lo había subido pues en el vídeo anterior pero aquí estamos de entremos y vamos pues por ese trabajo a ver que nos tiene bueno muchachos en esta ocasión no tengo saludos para pasarles todavía porque este vídeo está grabado atrás y todo del que anterior entonces aún todavía no hay comentarios este vídeo se dedica y voy a hablar de un mod que se llama dificultad para estacionar listo como es eso sí parcero ahorita les voy a enseñar cómo es la vuelta así está muy bacano esto este vídeo es para las personas que le gusta gira la derecha y carajo que lo de ese carro le gusta la aventura de estacionar perfecto si ok entonces en esta ocasión les traigo este modo es como para mire 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 la dificultad que hay aquí en este garaje de en este en esta empresa para salir entonces muchachos aquí aquí sí me dio es una se llama dificultad para estacionar estacionamiento listo bueno aquí les voy a mostrar más o menos engancharlo estamos cargando madera listo aquí no le aquí no le no le traje un nuevo camión pues porque aquí les estoy presentando pues es nada más el mod de estacionamiento listo y aquí ya mira aquí no me va a dar y aquí me voy a pegar para un próximo vídeo les voy a traer este este remolque listo para un próximo vídeo les voy a traer este este remolque listo apenas lo estoy ensayando bueno entonces que trata mira que en cualquier empresa no va a haber tanta dificultad para o sea mire no hay tanta tanto obstáculos dice la palabra obstáculos por ejemplo en esta empresa mire los obstáculos que hay hay unas estivas unos cajones por ahí hasta hay un carro atravesado si me hago entender mire el carro atravesado que hay ahí bueno y que pasa pues que no va a salir salga peonillo no salga eso bueno aquí ya salió listo vamos a tener un viaje corto voy a cortar el vídeo pues esta ruta es larga más o menos pero ya mira aquí ese carro que atravesa voy a voy a tener un viaje pero yo no lo voy a presentar todo el viaje le voy a mostrar para solamente para mostrarle el estacionamiento pues de la dificultad listo entonces vamos a a tener pues el recorrido no voy a cortar pues no me voy a cortar el vídeo si listo listo bueno muchachos eh les paso a comentar de que ya estamos llegando a los 700 suscriptores muchachos ayúdenme a colaborenme apoyenme compartiendo pues este 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 canal con sus amigos con sus familias con personas que verdaderamente si les guste la aventura de camionero entonces muchachos vamos a tener un recorrido corto vamos a tener un recorrido corto vamos a cortar yo creo que por estos lados vamos a cortar para llegar al destino más rápido bueno aquí ya estamos más cerca pues al destino para donde vamos para donde vamos para mostrarles entonces la identidad de estacionamiento listo eh ya saben pues muchachos que ahí en la descripción les voy a dar el link de este camión también si es el mapa de uno de perú listo creo que la entrada esta es como por este lado has llegado a tu destino su guía de ruta ya está terminada vamos a llegar hasta allá a ver qué pasa yo me creo más o menos bueno para estacionar en reversa cierto sin salirme de la cabina solamente sacando la cabeza bueno 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 pero si ahí me creo más o menos que me defiendo si o que por ahí estoy ensayando son son como con doble remolto entonces hay uy y que paso aquí que paso mínimo hay un bug acá hay un bug si claro pero aquí hay una falla en el mapa uy parcero el dueño de este mapa si esta pillando por aquí hay una un bug que le dicen a veces un bug una falla si el de un copés lo quiere colaborar y arreglarlo pues bien ahí esta bueno muchachos y llegamos vamos a salirnos un vamos a entregar vamos a ver a donde nos van a poner a entregar y vamos a buscar donde es mire mire los obstáculos que hay para estacionar listo según lo normal lo normal este este esta empresa no tiene nada si me entiendes es un es vacío mira mira donde me toca mira donde me toca estacionar a ver no hay como no hay forma de 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 vamos a ver con momento no hay forma como de regresar ahí ni de vamos a ver con momento vamos a ver como me va a ver vamos a ver si por allí no me da vamos a voltear por acá ah ya me voy a equi derecho si señor esta va a ser voy a meter por acá voy a meter por aquí y aquí empiezo a regresar regresar y a voltear para allá ah no va a estar fácil va a estar fácil esta vez vamos a ver si es verdad así es lo voy a estacionar parcero 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 sin salirme del carro en la cámara cero como voy como voy ahí voy bien ahí voy bien así es así es vamos a voltearlo acá hay hay empresas donde ponen más obstáculos más difícil de estacionar bueno aquí no fue quedó malo pero al menos no aceptamos mucho vamos a cuadrarlo acá esto es para las personas que les gusta la dificultad el reto de estacionar a mi me gusta entonces aquí se los traigo para los que les gusten y ya aquí nos va a dar un poquito un poquito acá vamos adelante no puedo escuchar me quedé derechito yo creo que iba a ser derechito hacia atrás y ahí va a ser un poquito adelante y ahí fue muchacho ahí fue ahí fue muchacho vea aquí les voy a mostrar cuando llegue si o que mire la mire los los obstáculos vamos a cambiar vamos a activar el mod si vamos a acá digámosle que si salgamos y vamos a desactivar el mod el mod es este que está por aquí vamos a buscar este es este vamos a desactivarlo vamos a volver a entrar y nos va a mostrar que está vacío miren así es normal cierto así es normal vea sin nada 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 así es la empresa normal vea si o que así vacío del todo o sea así viene el juego pues con los mapas o los las empresas vienen así y con ese mod con ese mod eh tenemos la posibilidad de tener alguna dificultad para estacionar déjeme aquí yo pongo tomo una foto por acá para ponerlo de de miniatura listo bueno entonces vamos a activarlo nuevamente vamos a activarlo nuevamente vamos a activarlo nuevamente para que vea que ahí mismo cambia acá vamos a buscarlo acá vamos a buscarlo aquí está activamos lo colocamos arriba del mapa listo siempre arriba del mapa lo vamos a colocar y le damos en continuar y listo bueno entramos inicio no te cargue y ahí lo tiene muchacho mire 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 todo lo que tiene eh todos los obstáculos que tiene para poder parquearlo si pilla entonces mire que la dificultad se aumenta un poquito y eso es lo bueno pues porque sin nada pues parquea cualquiera si o que y hay gente que le gusta lo fácil yo tomo una fotico acá eh esto no me quiere tomar la foto no me tomo la foto bueno yo creo muchachos que que aquí hasta aquí llegamos con el vídeo espero que les haya gustado recuerden que esto es para las personas que les gustan las dificultades en estacionar a mí me gusta mucho entonces pues lo traje entonces muchachos espero que lo disfruten si no te has suscrito suscríbete activa la campanita para que para que no te pierdan uno de mis vídeos bendiciones muchachos muchas gracias por ver el vídeo y ya muchachos eso es todo la buena para todos ustedes chao chao